Tú, me robaste el alma, tú, me robaste el amor Tú, una vez que te fuiste, también me dejaste en mi corazón Y hoy, que de nuevo te encuentro, quiero sentir otra vez Tú, manos sobre tu cuerpo, poniendo tus labios, quemando tu piel Porque no pude enamorarme más, nunca adueñaste de mi voluntad En todo este tiempo, he guardado deseos, y quiero saciarme, mentira la paz Ven a mi esperanza, vuélverme a querer, escucha lo que tengo para ti Mi cuerpo te espera, te quiero de veras Si tú no regresas, te voy a morir Hoy, que de nuevo te encuentro, quiero sentir otra vez Tú, manos sobre tu cuerpo, poniendo tus labios, quemando tu piel Porque no pude enamorarme más, nunca adueñaste de mi voluntad En todo este tiempo, he guardado deseos, y quiero saciarme, mentira la paz Ven a mi esperanza, vuélverme a querer, escucha lo que tengo para ti Mi cuerpo te espera, te quiero de veras Si tú no regresas, me voy a morir No regresas, me voy a morir Y no regresas, me voy a morir Y no regresas, me voy a morir Todo empezó un verano de esas grandes ciudades Anuncian en las tardas con cientos de murales Una figura hermosa resaltaba en los carteles Al rato frente a ella yo caería entre sus redes Salió, me guiñó un ojo y un beso entre los dedos Me confundió con alguien, tal vez no estaba lejos Así fueron tres noches, lo mismo, ya estaba loco Y me seguí insinuando, lo que pasara era poco Pegué un caldo al tabanco para comerme la besos Y se levantó la falda hasta quedar bien parejos Hicimos de maldades delante de la gente A mí que me importaba, para mí era decente Me agarraron a golpes y a un rincón me aventaron Me dieron ya por muerto y con ella jalaron Todito me quitaron y el sombrero me dejaron Y de pilón al bote los de ahí me consignaron Cinco años en la cárcel, cinco inviernos sufridos Porque a boca de jarro mataron mi cupido Donde andará rondando, atrapando a otro bohemio O es que tal vez si me quiso No más que ya tenía dueño No más que ya tenía dueño Sintonizada, no la aguanto la borracha a este viejo Ay no, 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 no No, no le muevas, no le muevas Ese me olvidó Llegó un comprador a mi lado Que me ha dispuesto a tratar Le dije la vendo barata Porque en ella me engañó la ingrata Que no su voluntad de amor a la necesidad No me dijo nada Se guardó el dinero Y que su mirada reflejaba miedo Yo no laideo es la血chema Mi mamá es que la mía Mi mamá es que la mía Mi mamá es que la mía Mi mamá es que la quiero Ahora una puta No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.